No te sientas, deja de llorar, me amé, aunque partiré algún día, algún día volveré, volveré. ¡Gracias! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias por todo su cariño que me han mostrado! ¡Gracias por todo su cariño y, como dijeron, son órdenes! ¡Gracias por todo su cariño que me dieron la oportunidad de ejercer mi sacerdocio! ¡Gracias por que ustedes se me dieron esa oportunidad de mostrar a las mejores cualidades que Dios me ha conseguido! Si no hubiera sido por ustedes, hubiera sido algo interpúrbico. No solamente dicen ellos que unos siembran, otros cosechan. Yo sembré, yo coseché. ¡Gracias por todo su cariño! 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 ¡Grac